Un gusto como cada semana que nos acompaña aquí en Matices, un programa de entrevistas de semblanza aquí en Radio y Televisión de Guerrero y siempre le digo que trato de presentarle aquí a los rostros que le aportan algo a nuestra sociedad desde cada una de sus trincheras. Ahorita les voy a presentar al invitado. Antes agradezco a usted que nos sigue en el 4.1 digital aquí en Acapulco a través también de los sistemas de televisión por cable que están conectados en varios municipios. Este programa pasa los jueves a las siete y media de la noche. Ahorita que acabemos ya se queda con las noticias y lo repetimos las noches, los sábados. Pero aparte está en YouTube, en el canal de Radio y Televisión de Guerrero, hay una lista de reproducción con todos los rostros de los entrevistados que aquí hemos tenido. Bueno, está con nosotros el periodista Manuel Nava García, un gran amigo al quien le agradecemos bastante. Además, él forma parte también de Radio y Televisión de Guerrero. Usted lo ve constantemente ahora como analista financiero en nuestros espacios de noticias, porque luego ese tema económico no se aborda mucho, ¿verdad? Y menos en el ámbito local. Pero yo quiero platicar hoy con la persona, con Manuel Nava. Cuénteme, ¿en qué momento decidió usted que se iba a ir por ese camino del periodismo? Porque ahora tenemos carreras de periodismo, de comunicación, pero hace muchos años era diferente, ¿no? O cómo fue esa espinita que fue naciendo ahí. Así es. Bueno, gracias Sirvin, ante todo por la invitación y a la audiencia. Pues ante todo decirte que a mí me empujaron al periodismo. Yo estaba, mi proyecto profesional era estudiar ciencias de ciencias de la educación. Estaba apenas ingresado a la UNAM, en el Colegio de Ciencias y Humanidades. Pero tenía muchos amigos periodistas y entre ellos, en el periódico El Día, Dimas Lidio Pitti, que era el director del suplemento cultural. Se llamaba El Gallo Ilustrado. Y él me invitó a participar con un artículo sobre educación. Pero llegó una vez en que fui a entregar mi artículo. Él no estaba en su oficina. Yo le pregunté al jefe de redacción a quién se lo podía dejar. Y el entonces director, don Enrique Ramírez y Ramírez, estaba solo en su oficina. Y me dijo él, pues pasa y déjaselo al director. Lo agarré en sus cinco minutos de confusión. Él tomó el artículo, logió, vio, dijo, sí, pero quiero algo más actual. El rector va a dar una conferencia de prensa porque es muy probable que estalle la huelga para que se constituyera el sindicato de profesores y académicos de la UNAM. ¿De qué año estamos hablando? En la Ciudad de México. En 1975, en México. 75. Y hay que decir que, bueno, la forma de hacer periodismo, las plataformas, los canales que tenemos ahora, pues son muy diferentes a los de aquellos años. Hablamos de prensa escrita. Así es. Esas cosas no existían. Lo virtual no existía en ese momento. Entonces, pues bueno, me manda a cubrir la conferencia de prensa. O sea, eras articulista y de repente te volvió reportero. Sí. Se confundió. Se confundió. Y dijiste, sí, voy. Voy. Y pues regresé, le redacté la nota y me dijo, ah, muy bien. Ese era el tema que yo quería. Y de repente reacciona y dice, oiga, pero ¿desde cuándo está usted con nosotros? No, yo soy colaborador del Gallo Ilustrado, pero por eso le traía mi artículo, ¿por qué no está Dimas? Bueno, tiene usted patas. ¿Le gustaría quedarse con nosotros? Y bueno, acepté. Y entonces, ¿qué pasó con lo de la educación? Pues me fue engullendo el periodismo. De ahí del día me fui a Radio Educación. Estuve como jefe de redacción de noticieros. Después sucedió un conflicto sindical ahí en Radio Educación. salimos varios y llegué a Canal 11. En ese momento también hubo un conflicto con el entonces titular de los noticieros, con Virgilio Caballero. Y todo su equipo se fue con él. Ya murió Virgilio, ¿no? Ya murió. Lo tuvimos aquí haciendo varios programas y varias capacitaciones hace muchos años. Así es. Entonces, pues estaba prácticamente solo el área de noticias de Canal 11. Y ahí Pablo Marentes, el entonces director de Canal 11, vio mis primeros trabajos organizando los noticieros. Me dijo, ah, pues ya está. De facto, te haces cargo de la coordinación de noticias. En tele. En televisión. Lo que era el Canal 11 en aquel tiempo. Bueno, obviamente ha cambiado bastante, ¿no? Muchísimo. Un medio público. Vaya. Cuéntame del Canal 11 en aquellos años. Híjole, para empezar, decíamos nosotros y los que trabajamos en Canal 11 que era el lugar del crimen perfecto. Ahí podías matar a alguien en horario triple A y nadie se iba a dar cuenta. ¿Y nadie lo veía o cómo? Nadie lo veía. ¿Era poquita la cobertura ahí en la ciudad? Era, sí, una cobertura un tanto eficiente porque... El 11 es del IPN, ¿no? Es del IPN. O sea, es un medio público, pero es del Instituto Politécnico Nacional. Del Instituto Politécnico. Y el patrón de la señal data, databa entonces de 1966, algo así. Antes del movimiento del 68. Y en el movimiento del 68, por precaución, el gobierno decidió trasladar la antena que estaba en el casco de Santo Tomás a el Cerro del Chiquihuiti. ¿Donde? Canal 40. Ah, así es. Sí, después ahí llegaron otras antenas, la de Canal 13 y otras. Pero no se modificó el patrón de señal. Entonces, por eso la cobertura en el Valle de México era muy deficiente. Así que cuando logramos, bueno, logró Pablo Marentes cambiar la señal, la cobertura de la señal, para hacernos notar algo que nos fue muy criticado y yo fui de los que aconsejó eso, transmitimos una pelea de Fox por el campeonato mundial. Creo que era Ricardo Arredondo, uno de los... ¿Del canal Fox? No. ¿No? ¿O del...? No, era de... fue una pelea de Fox por el campeonato. Sobre todo la intelectual. Dijo, no, ¿cómo en un canal cultural van a transmitir Fox? Sí, apenas nos estamos adaptando. Apenas veía que imagen transmitió el campeonato este del béisbol y decían hasta que nos ofrecen otro deporte que no sea fútbol. Entonces, ustedes visionarios, el Fox en aquel tiempo. ¿Y qué pasó? El Fox en aquel tiempo. Bueno, así nos dimos a conocer. Así se dio cuenta la población de la Ciudad de México que podían agarrar la señal de Canal 11. Y bueno, ya vinieron otras transformaciones, diferentes programas, donde se difundió cultura. Pues antes en realidad se hacía poesía en coro o narraciones en coro. Pero ya con Pablo Marentes se comenzaron a producir los programas. Difícil competir contra la televisión comercial, ¿no? Que tiene todos los recursos, que tiene toda la producción. ¿Y qué pasaba en ese Canal 11? ¿Y qué hacías tú? A ver, cuenta. Imposible. Nada más un dato para tener una idea de cómo era. Lo que nosotros nos gastábamos en Canal 11, en el presupuesto total, en un año, en ese momento Televisa se lo gastaba en un día. Así de grande era la diferencia. Bueno, a mí me tocó estar a cargo del Departamento de Noticias. Fue una situación de facto porque, pues, algunos en solidaridad no querían entrar a Canal 11, solidarizándose con Virgilio Caballero. Pero, pues, fuimos formando también reporteros y pudimos entablar relaciones comerciales con agencias de noticias. Algunas que, pues, eran menospreciadas por los medios impresos de ese entonces, como Interpress, la agencia que tenía el Correo de la Acera, por ejemplo, ese tipo de medios, el Observatorio Romano, todo eso, comenzamos a jalar material de ahí y poder hacer reportajes. Y comenzamos a salir, a hacer reportajes. Vaya, era tan pobre la situación en que estábamos en ese, que era 1977, que el Departamento de Noticias no tenía cámaras de video ni eso. Había un departamento que se creó que fue Servicios Filmicos y las cinco cámaras que tenía el canal se tenían que distribuir entre todos los programas. Para toda la programación. Para todo. Entonces, esas fueron las condiciones de adversidad. Después, otra cosa que nos dio mucho impulso fue que, a partir del 79, con el apoyo de la Presidencia de la República, pudimos tener cobertura en la zona de conflicto de Centroamérica, empezando por Nicaragua. Siempre que te entrevistan luego, porque aquí a don Manuel Nava, luego lo andan buscando los estudiantes para hablar de estos temas del periodismo, y siempre regresan muy contentos, porque dicen, oye, es corresponsal de guerra, una guerra en Centroamérica, pero no deja de ser bastante peligroso, porque podemos imaginarnos a lo mejor guerra, y ahorita nos imaginamos Ucrania, o Irak, o Afganistán, pero Latinoamérica no era una cosa muy sencilla, ¿no? En los, ¿qué? ¿Casi 80? 79 al 82. ¿Me cuentas bien los detalles al regreso de la pausa? Y ahorita platicamos de lo que has hecho acá en Acapulco, también a lo largo de estos últimos años, a don Manuel lo puede ver prácticamente todos los días en la cápsula de Cuestión de Peso dentro de nuestros espacios de noticias. ¿Te parece, Jaime, si de una vez hacemos la pausa? Y ya regresamos para platicar. Seguimos platicando aquí en Matices con Manuel Nava García, él es periodista, y nos estaba contando de aquellos años en el Canal 11, en los ochentas, y ahorita en el corte decíamos, ¿cómo eran las cámaras en aquel tiempo? Pues nada que ver con lo que ahora tenemos en el celular, ¿no? No, claro, no, 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 esas... ¿Eran de esas que traían la videocassetera aparte o cómo? Sí, en ese momento eran Betamax, y eran señores camarones, vaya, teníamos que pagar sobrepeso en los aviones nada más por llevar la cámara. Y cuando fuiste a estas coberturas que fue Nicaragua, Salvador, ¿esas cámaras llevaban? Sí. ¿Y cómo se mandaba un material desde allá? Porque, por ejemplo, ahora, pues si va la gobernadora o el presidente de la República a Tlapa, lo estoy viendo en vivo, o a Metlatón, o aquí, y en algún punto vamos a encontrar internet, pero en aquellos tiempos... En aquellos tiempos había dos maneras, una que era buscar un centro de transmisiones de... El satélite. De satélite. Pero costaba. Que hubiera, sí, eso costaba. Aquí llegamos a mandar desde el Telmex de allá del centro, llevabas tu cassette y por fibra óptica, por satélite, allá lo recibían en México, ¿no? Así es. Y el otro era, pues, aventurarnos a que algún pasajero que se trasladara de aquella ciudad hacia México, nos llevara el cassette y dándole instrucciones, ¿no? Va a estar fulanito a recoger este cassette ahí en el aeropuerto, no hay que hacer más. Y, pues, así era como nos rifábamos, arriesgándole a que, uno, que la imagen llegaba no siempre con oportunidad. Y a que, o que alguien pudiera vender esas imágenes, ¿no? O que alguien pudiera vender las imágenes. Cuéntame, así muy rápido, el tema de qué eran esos conflictos, pero también la cobertura, las anécdotas de ustedes, porque no están, nomás llegar al hotel o hay una zona segura, cuéntame. No, no, no. Bueno, fue 79, me tocó la guerra, el inicio del estallido armado contra la dictadura de Anastasio Somoza. Y había que trasladarse por los dos frentes, el gubernamental y el del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Había que trasladarse eso. Como guerrilla. La guerrilla, en ese momento. Por ejemplo, bueno, también en El Salvador, Guatemala, en Honduras, en ese momento estaba prácticamente incendiada toda Centroamérica. Así de lo más crítico que nos tocó vivir en Nicaragua, por ejemplo, fue que quedamos atrapados entre dos fuegos en una calle por andar cubriendo. De un lado el ejército de Somoza y del otro lado el Frente Sandinista. Quedamos en medio de la balacera. Y a mí se me ocurrió, malamente, que nos íbamos a cubrir metiéndonos debajo de un coche, de los que estaban estacionados. Fue una insensatez porque si una bala le hubiera pegado una llanta, se desinfla y nos aplasta. Por fortuna no ocurrió. ¿Qué pasó? Que finalmente los guerrilleros lograron avanzar, dominaron la calle y ellos nos sacaron. Nos permitieron sacar todo. Bueno, en ese momento ellos simpatizaban mucho con México. Llevaban toda la documentación, los letreros de prensa. Así es, Canal 11, México, toda la identificación. Y lo que nos daban, porque en ese momento eran los protocolos marcados por la ONU en cuestiones de guerra para bandos neutrales, era un brazalete blanco y una bandera blanca. ¿Nada más? Nada más. O sea, no son tan fresas como las coberturas que vemos ahora, que están desde el hotel, con toda la tranquilidad. No, no. Y muy cuidados, ¿no? Así es. Sí, no, no, no. Nosotros tuvimos que infiltrarnos tanto en el lado de la guerrilla como en el lado del ejército de Nicaragua, el ejército oficial. ¿Y para la comida? Teníamos un lema que es este, come cuando puedas porque cuando quieras no vas a poder. De plano. Así es. Muy bien. ¿Y cómo llegaste a Acapulco? Voy a avanzar, me voy a apurar porque se me va a acabar el programa. Luego uno aquí se pone a platicar y luego el tiempo pasa. ¿Qué has hecho a lo largo de estos años acá en Acapulco y en Guerrero? Bueno, uno que ya... ¿Eres de la Ciudad de México o de aquí? No, de aquí, de Acapulco. ¿Y estudiabas nada más allá? Estudiaba allá. ¿La formación pues profesional? Sí, por la cuestión de lo que había en todo. Sí. Regresé en el 85 antes del temblor. A mí no me corrió el temblor de la Ciudad de México. Regresé porque, bueno, ya quería otros horizontes. Y entre ellos era formar una especie de agencia de noticias aquí en Acapulco. Entonces, llegué con ese afán y además con la experiencia de que desde el 82 o 83 más o menos, fui parte de un grupo de periodistas y economistas. En ese momento, en 1982, ya sentíamos la crisis económica de esas que hicieron crujir las estructuras del país. Ahí está la beta económica, ¿no? Para que vean por qué estás como analista financiero. Exactamente. Pero ajá, ¿y entonces? Porque, bueno, entonces el reto que vimos en ese momento era poder convertir en noticia los fenómenos económicos y hacerlos comprensibles. ¿No existía el financiero, el universal? No, estaban haciendo, bueno, el universal y Excelsior sí tenían una sección de finanzas muy elevada y muy técnica. Nació un periódico que fue El Centenario, unos meses antes de que naciera El Financiero. Y El Centenario tenía otro enfoque de la economía, de economía social, desde ese punto de vista. Ahí me tocó colaborar en un inicio, después esa empresa quebró, se quedó El Financiero. Y con esa experiencia yo llego aquí justamente peleando la corresponsabilidad del financiero, en 1985. Yo llegué, pues antes del temblor, que sería julio más o menos. Pero has estado también, no solo desde el ámbito periodístico, y le voy a avanzar más porque si no se me acaba el programa, has estado también del lado de informar lo que hace el gobierno. Digo, yo también me ha tocado también cosas de ese tipo y es toda una experiencia diferente, ¿no? Porque no es lo mismo, como dicen, el de ir a ser borracho que ser el barista, ¿no? Sí, que ser el cantinero. Bueno, tú fuiste director de comunicación social tanto en el municipio como en el estado, ¿no? Como en el estado. A veces es difícil informar desde el área del gobierno y decirle a la gente lo que están haciendo, porque el poder desgasta, ¿no? Así es. Bueno, pero mira, previamente, sí, del 85 al 99, estuve en Novedades, El Sol de Acapulco, bueno, antes en el periódico Revolución de Rodrigo Huerta, y de ahí, pues con la corresponsabilidad del financiero. Pero en ese momento, los medios escritos de aquí, a excepción de Rodrigo, que sí tenía interés, veían que la economía y las finanzas no era para el público guerrerense, ni Acapulco. Entonces, hubo que picar piedra para poder hacer accesible la información financiera a la población. Ya en el 99, pues me toca acompañar a Seferino Torreblanca en la campaña para alcalde, esa que se ganó. Y ya a la hora del triunfo, palabras más menos, lo que me dijo es, bueno, mientras tú fuiste reportero de la fuente de economía, yo como líder empresarial, nunca te negué la información, siempre te di primicias, bueno, ahora te voy a hacer una oferta que no puedes rechazar. Acompáñame, vente como director de comunicación social. Y pues yo siempre fui reacio a eso, yo dije, yo no quiero ser un periodista de corbata, porque es diferente la información institucional. Pero bueno, en este caso, el proyecto fue el que me entusiasmó hacer las cosas de una manera diferente. Sí es difícil, ¿no? Poder comunicar ya desde el otro lado. Ah, sí, sí, claro. Porque siempre están los temas de la crítica. Y no es con ese gobierno, con ese político en particular, yo creo que es con todos, ¿no? El que tiene esa responsabilidad ve difícil, ¿no? Porque hay, por ejemplo, los temas de las crisis turísticas, ¿no? Cómo contrarrestar el tema de la inseguridad y decirle a la gente, vengan cuando en los medios están viendo otras cosas, ¿no? En efecto. Pero bueno, ese ya va a ser otro tema. Ahorita dijiste que estuviste en el Sol y en el Novedades. ¿Qué sientes ahora que el Sol, pues, es totalmente digital y el Novedades? De plano, cuando echaron las motos a las motocicletas que repartían el periódico, cuando las echaron a ese trailer, pues, yo pasé por ahí ese día y dije, ahora sí ya el Novedades se acabó. Se acabó. Un cambio total de paradigma desde los 70s hasta ahora. Así es, así es. La irrupción, por un lado, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, desplazaron a estos medios, a los dos, que eran los líderes del mercado en ese momento. Y el otro factor que dio la puntilla a todo esto también fue la pandemia. Entonces, pues, no se podía trabajar en las redacciones. Sabía que estar desde fuera. Y el otro factor es la nómina. En los dos periódicos, la nómina tenía una antigüedad mínimo de 15 años. ¿Cómo era trabajar en aquel Novedades de Acapulco? ¿Qué fue en los noventa y tantos? ¿Noventa y cinco? ¿Qué fue? Fue el ochenta y nueve, sí, como el ochenta y nueve, noventa. Porque sí tenía tecnología en Novedades, ¿no? Ah, sí fue. Para recibir los cables y todo eso. Bueno, sí, y fue el primero que introdujo las computadoras. Con otro ambiente, no existía el Windows, era el 2, y entonces había que hacer comandos y pasos. O dictar desde Chilpancingo, ¿no? Dictar desde Chilpancingo. Sí, sí había fax, pero pues ya había que practicar cierta autoridad, entonces, austeridad, perdón. Y entonces, el corresponsal tenía que enviar su información vía telefónica. Había una capturista. Se me van a quedar temas en el tintero y más de la plática porque me queda menos de un minuto. Pero, ¿qué le dirías a los que están estudiando comunicación o periodismo actualmente aquí en el Estado de Guerrero o en México? Ya viendo todo el cambio de paradigma a lo largo de los años. Bueno, pues primero que nada, que no se espanten del ambiente que hay, de la perspectiva que se crea. Están desapareciendo las empresas periodísticas y todo se está reduciendo a un esfuerzo personal. Ok, si le van a entrar por el esfuerzo personal, hay que generar contenidos, no rumores, no chistes, memes. Entonces, lo que necesitamos, la audiencia, es información para poder decidir en cualquier ámbito. Incluso para saber por quién votar y por quién no. Qué final. Adelante, adelante. Sí, entonces, ese es el gran reto que tenemos. Que finalmente el periodista va a ser periodista siempre, ¿no? O sea, nada más cambian las plataformas. Sí. Don Manuel, muchas gracias. Perdón que me fui muy rápido, pero pues el programa, así es, lo vemos de lunes a viernes, dos de la tarde, ocho de la noche, ahí dentro de los espacios de noticias con el tema financiero que finalmente nos ayuda a decidir. Muchas gracias. Así es, al contrario, Irving, muchas gracias. Es Manuel Nava García, nuestro analista financiero aquí en Radio y Televisión de Guerrero, pero periodista de muchos años contándonos un poco también de su trayectoria. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!